Rusia, inaccesible al resto del mundo durante mucho tiempo, abre ahora sus fronteras para revelarnos sus secretos. En su corazón yace un lugar lleno de sorpresas. Siberia. No se trata únicamente de un paraje helado. Es una región de una diversidad asombrosa. De una belleza precaria y de animales en peligro de extinción, donde la vida salvaje y las tierras agrestes impresionan. Así es Siberia. Rusia salvaje. Siberia.